¿Cómo está, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuánto? 500, por favor. De roja. ¿Y los perritos dónde andan? ¿Qué andan? No, ahora no están. ¿Están escondidos por el frío o qué? Aquí están ahorita. ¿Sí les dio las croquetas que les dejé la vez pasada? Sí, sí. Los veo muy flacos ahora, los perritos, ¿por qué? Las perras están flacándose bastante. Dijo la señora de ahí del Oxxo que había tenido perritos y que nunca los encontraron. Ah, es que no se da el carnet de arriba. Y cuando tiene perritos se esconde y pues los echa en el monte. O para allá, para allá, para adentro. ¿Y está grande para allá el monte? Sí, no, está largísimo. Y luego salieron la vez pasada, pues ya están grandecitos. Ya de como de tres meses, cuatro, al lado. Pero como hay que hacer para allá. Es más que me voy a ir para allá, para el galá. Acá que viene sana. Para cuando te he estufiado ayer, ahora no me ha llegué. Estaba echada allá adentro, que es lo largo que se ha hecho. ¿De repente? Ahora se la mató, ¿de repente? Y le hago así, sí. Ahora salió y tomó la liceta antito y gira. A lo mejor le pegaban, ¿no? Sí, además que le pegaban. Pobres animales. Sí, pero eso lo hablaba y se esconde ya solo. ¿Y les enseña a los cachorros a no confiar en los humanos? Claro que les dice, sí. Con justa razón. Una camadita, la pasada, la antepasada. Esas sí las acomodaron todos, ¿verdad? Sí, la antepasada. ¿No que los tuvo aquí? Sí, no, los tuvo allá por un puente y luego los vimos. Y dije, ya, los perritos ya salieron. Venían para acá y los tuvo para allá. Y luego los miraban, venían para allá y dije, hey, los van a atropellar. Y ya salimos todos, corre, corre. Y se metían para acá, bien desconfiados. ¿Y eso es donde quedaron? Eso sí, andaban arreglando el puente ese. Y ahí los mismos chavos los llevaron. ¿De los que andaban construyendo? Sí. ¿Y no les interesaría esterilizarla, esa perra? No se deja, ya esterilizado en el perro blanco, está esterilizado. Ah, sí, sí, se dejó agarrar. Sí, sí. Y luego llegó el negro y la perra, ¿cuándo la agarraron? No se deja agarrar. No se deja. ¿Y ya tiene mucho aquí? Sí, tiene bastante. ¿Y no se deja? ¿Qué te gusta? Dos años que tengo aquí. Es más fácil. ¿Y no se deja agarrar? No se agarra por nosotros, no. Yo, 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 yo me voy a hacer el negro. Sí, ahí está el negro, sí. Ven. El negro, el negro. Ese es bien noble, ¿verdad? No, no se le nota la cara. También es así. Ese perro a lo mejor era de una casa, ¿verdad? Porque para que sepa darle. Sí, el pino solo vino a dar gol aquí. ¿Lo han de haber dejado por ahí? Sí. La de la pino llegó, ah, el que te digo que regalé. Ah, sí. Estaba más tostos, pero le chequeó, le faltaban unos dientes de arriba. A lo mejor le pegaron. Le daba la manita y todo. No, bien noble, bien. No hay que dejar que ni uno se arrimara. Este vino a dar porque el otro negro como lo regalaba. La gente se va a dar por el duro. Ya se elevaron. No ha vinido a la vida, pero el perro no, ¿verdad? No, pero que está buena. Este está le falta. Si no, hombre. ¿Cómo vi la croqueta? Pues aquí yo lo compro suavecita. Ah, porque no tenía dientes, sí, cierto. Sí, dije, no, hombre, cállate. Está bien chulo, el perro. Le cambió el pelo. Qué bueno que se fue de aquí porque los atropellan. Sí. Yo sé que sufriste, pero... Sí, pero no, yo me voy yo. A ver, aquí está el frente. De torquería. Sí. Y aquel lo estaba agarrando porque no me viera. No, no, qué sabroso que me admira. Me distingue lo lejos. El que se agarra por ahí, no me cruzó la puerta. Sí, la que a usted le gusta, la de aquella está libre. Ahí voy, ya me voy, ya me voy. Vale. Entonces cruzó la carretera atrás de ti. Sí que no so, pero la libró. Le dije, andan otro peor, pinche animal. Y que no. Y nomás que a la semana, dijo, ¿quién es él? Y estos, ¿quién les da de comer a ustedes? Sí, no. Le dan, le comparten de lo que traen. Sí, le da mucho. Es como una torcida, le hicimos a torpeza y le damos así. Le embarró todo, tengo a torpeza y me quedan que el sabor. Y yo, 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 lo tengo. ¿Cómo se llama usted, disculpe? Sergio. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, sí. Amigos, pues el gran Toño. Toño trabaja en una gasolinera y aquí él, yo les había platicado de él. Él les ayuda a los animalitos. No voy a bajar a comprarles croquetas a los perritos. Fíjense lo que nos cuenta. Espero que hayan escuchado la historia. La perra ha tenido varias veces perritos aquí. Y es tan desconfiada que ahí los tiene en el monte, allá lejos. Y los perritos no vienen, no salen. La mamá les enseña a ser desconfiados. Y bueno, así comienza nuestra historia del día de hoy. Vamos a tratar de ayudar a unos animalitos. Hoy, pues, no está de más decirles que otra vez no tenemos donativos, amigos. Otra vez tenemos 800 o 900 pesos en la cuenta. En toda la semana. Les cuento esto porque muchas personas me han, ha habido comentarios de que decía que con los millones que recibimos de donativos yo debería ayudar más y así. Pero en esta semana se han recibido, eran 800 pesos creo lo que teníamos el lunes. Hoy tenemos 900 pesos. Son 1,700 pesos lo que ha caído en toda la semana de donativos. Y en dólares se traduciría como en 80 dólares. Y es el punto, amigos, de por qué muchas personas te dicen, deberías de poner un refugio. Hay muchos perros. Pues sí. ¿Y qué vamos a hacer para darles de comer? ¿Qué va a pasar cuando no tengamos donativos? Porque a veces las personas donan, pero a veces no pueden. A veces hay rachas donde hay muy poquitos donativos, como esta semana, pues las personas donan lo que pueden. Un dólar, cinco dólar, diez pesos, veinte pesos, cien pesos. ¿Y cómo le haríamos si tuviéramos así en animales? Si con, bueno, ahorita traigo a Benji, Bella y a Sandy. Yo tengo 17, 16 ahorita porque Canelita ya se fue a esta altura desde que hago este video. Este, 16 perritos y no sé ni cómo le hago. La verdad es que está bien difícil. Y luego se te enferman, y luego la comida, nada más de pura comida, nada más de pura comida. ¿Y qué pudiera hacer yo? O sea, yo quisiera acumular animalitos, sacar un terreno o algo así a pagos o como sea, y me empezar a meter a animalitos a salvar y salvar y salvar. Pero no se adoptan tan rápido como puede rescatar, porque hay cientos de perritos en la calle. Entonces me da miedo crear un refugio, si quiero, pero me da miedo crearlo, porque ¿cómo lo vamos a sostener? O sea, no es que, no es que les reproche nada. Yo sé que muchas personas pues no pueden, no pueden donar, o sea, no saben cómo o simplemente no tienen o lo que sea. Pero, ¿cómo haríamos para poner un refugio? Yo sí quisiera poner un refugio, pero creo que aún está muy, muy verde en la página. Somos poquitos, 100 mil, 118 mil, pero creo que somos poquitos para todavía poner un refugio. Pero les digo, el problema es, ¿cómo los vamos a alimentar? Y hay que poner a alguien a que nos ayude, y hay que poner un techito, y hay que poner casitas y todo eso. No hemos podido mandar a hacer las casitas, por cierto, porque pues no hemos tenido con qué. Digo, yo pongo una parte de mi dinero. Lo que voy a hacer hoy, los croquetes que voy a comprar hoy, las voy a poner de mi dinero, porque no hay donativos de mi dinero. Ya le eché 500 pesos de gasolina ahorita, las casitas y todo, me voy a gastar 2 mil en el viaje, comprando dos bultos nada más de croquetas para ayudar a los perritos. Pero bueno, acompáñame esa historia, acuérdate que si puedes donar, dona. Imagínense que un dólar o 20 pesos pusiera cada suscriptor, somos 118 mil. Podríamos hacer maravillas, podríamos poner un refugio, comprar un terreno, hacerles casitas, contratar gente que nos ayude a rehabilitar y a alimentar a los perritos, ayudarle a limpiar y todo eso. Necesitamos ayuda. Es bien fácil, amigos. Un dólar o 20 pesos cada quien. Con eso podríamos hacer maravillas. Miren, amigos, me bajé aquí al Oxxo y el negrito está aquí afuera porque el señor que estaba platicando ahorita con él, se metió ahí y trae su lonche, su comida, y este lo anda persiguiendo. Bueno, entonces, compré un bulto de croquetas y se lo dejé ahí adentro, uno chiquito, de 2 kilos, para que se los dé después a los perritos. Pero este, por perrito bueno, miren, miren, miren. Ciénate, sentado. Dame una patita. Patita. ¿Qué les parece? El otro se llevó el plato. El señor me dijo, mira, mira, pero estaba grabando el video con ustedes, me estaban ustedes viendo a mí. Sí, el perro lógicamente era de una casa y lo abandonaron. Por suerte encontró a las personas aquí que lo alimentan y pues aquí las personas de la gasolinera, que es una móvil, y las personas del Oxxo pues los alimentan, les ayudan, les comparten de su propia comida. Y bueno, vamos a seguir la aventura. Compré unas salchichas porque queremos darle unas pastillas a unos perritos, a una perrita que está lastimada. Y vámonos. Buenos días. ¿De a dos de perrazo? De perrazo. Dos de perrazo. ¿Algo más? Nada más. 1080. Ah, ¿de a dos? Pues ahí está el diablito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú estabas antes cargadas bultos de cemento, güey? ¿Antes cargadas bultos de cemento, güey? ¿También de cemento? ¿También de cemento? ¿También de cemento fue llamada? ¿A poco podías tener un diablito? Nada, nada. Bien, gracias. Ah, bueno. Sí, gracias. Son increíbles esas personas, son súper humanos. Es un señor chaparrito así, bien delgado, cargando 40 kilos, como si nada. Y yo cargo 20 y empujo. Pero son súper humanos que han trabajado en la obra, en la construcción. Vámonos. Mi primer parada va a ser aquí. Vengo a buscar a la perrita, a la chatita. A ver si le puedo dar de comer. No se ve. No se ve. Me quiero ganar su confianza para... Para poder llevármela a esterilizar. Y, bueno, pues ponerla en adopción. La voy a subir a las redes sociales, a los grupos, a ver si alguien la puede adoptar. Miren, ya salió. Y, bueno, la vida le está dando una oportunidad a la señora de esta casa de reivindicarse. Dios y la vida le están dando una oportunidad. La verdad que sí. Vente. Ven, chaparra. Ven. Miren. Miren a menos. Yo lo que quiero es ver si se deja agarrar. Sí, sí se deja agarrar. Excelente. Y está bien gordita. Pero quiero que me conozca. Y como que ya me va conociendo porque... Me está bien choca la cámara, perdón. Ahí está. Este... Bueno, está más o menos. Porque ya está. Ya, ya. Ven, hola. Hola, si te dejas agarrar. Qué bueno. Ya hablé con la... Con Lupita, con la hija de la señora. Es que estoy aquí bien cerca y todo se oye. Y le dije, oye, la perrita regresó, ¿verdad? Yo para asegurarme de que sí fuera. Y sí, me dijo, sí, regresó con muchos corazoncitos y todo. Entonces le puse que si la podía llevar a esterilizar a ella o la llevaba yo. Ya vemos que sí se deja agarrar. Quién sabe qué habrá pasado con los cachorros, pero... Me puedo traer una transportadora y... Llevarla a esterilizar. Nada más que tengamos algo de recursos y podemos hacerlo. Ahorita... Sí, sí se deja agarrar, amigos. Sí se deja agarrar. Está bien gorda, ¿eh? Está bien gorda. Y han pasado dos meses de que estaba embarazada. Así que no creo que esté embarazada ahorita, otra vez. Pues tardan un poco más en entrar en celo. Muy bien. Qué bueno, son agradecidos, ¿verdad? Y me está diciendo en realidad y me dice, como ellos son... Es una prueba de que los perros son tan, tan leales que aunque la abandonaron, ella regresó. Regresó al lugar donde... Ella no comprende que la abandonaron. O sea, es que te conviertes en todo para ellos. Ya, terminaste. Para llevarme el platito. ¿Sí? ¿Ya fue todo lo que comiste? Bien. Muy bien. La próxima vuelta me la voy a llevar. Ya sé que muchos van a decir, llévatela de una vez, Sergio. No, 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 no vengo a eso. Este, no, no, no venía preparado. No traigo transportadora, no traigo nada. Necesito hablar con el doctor Luis. Necesito juntar recursos primero. Antes de poderme aventar. Ya no puedo. Ya no tengo crédito en mis tarjetas de crédito. Y si no tenemos donativos, ni yo he tenido mucho trabajo, pues hasta que caiga dinero se pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, este, sí me la voy a llevar. Pero primero también quiero... Quiero que ellos se hagan responsables, amigos. Deja de ver que me conteste la señora Lupita y yo les platico. Este ya se volvió un cliente recurrente porque siempre está en la calle. Y, pues, es de raza, pero... Por eso. Yo creo que tienen mucha hambre. Ya llegaste a tu otro clientecito. ¿Qué te pasó en la cara a ti? Te dio una herida bien fea en la cara. Ya, te voy a dar de comer. Te dio una herida fea en su cara. Ese es... Este pastor, mira. No se alcanza a ver. Tiene como un raspón. ¿Qué te pasó? Lo bueno es que no afectó su ojo. Cuánta cosa no les pasará a los perritos que están así en la calle, ¿verdad? No tengo nada de medicamento para darle. En realidad ya está cicatrizado. Ahí voy, ahí voy. Tengo. Tengo. Y luego... El otro cogea también, total. Déjame sacar otro pato, espérame. No peleas. Ven, vente. Parece como... Ven. Parece como un atos. Este para allá, pionero hotel. Parece como si a un carro le pegó así en la del de aladito. Y levantó la piel. Parece como una quemadura. Está raro. Despacio. Cómete los todos despacito. Pobrecitos animales. Pobrecitos. Amigos, lo he encontrado aquí arriba a ver si encuentro algún perrito. Está un poco mojado. Como que ha estado lloviendo. Pero en general cuando está así mojado no encuentro perritos. Como no hay personas, no hay perritos. Y venía pensando en... La maldición del perrito. La maldición del perrito siempre he pensado yo es que son... Es una raza muy exitosa. ¿Qué quiero decir con eso? Se estima que el 4% de los perritos callejeros llegan adultos. Solo el 4%. Pero con eso es suficiente para que esté lleno de perritos callejeros. Porque son muy exitosos. Son bien perseverantes. Convencen a las personas. Te ganan su corazón. Y... Y consiguen comida de una manera o de otra. Viajan distancias largas para conseguir comida. Y... Y ese es su problema. Su problema más grande de los perritos es que son... Son una especie muy exitosa. O sea... Se reproducen... O sea, en lo que tú recoges a uno o a dos pues ya tuvieron 10 hembras 20, 50, 100 hembras en este momento están teniendo solo el México. O más. O sea, es algo increíble. Hay muchas hembras pues... Mientras más hembras más paren todos los días. Y pues no paren de a uno paren de cinco de siete, de a nueve como la pastor belga de a once. Entonces, esa es la maldición de los perritos. Ser tan exitosos ser tan perseverantes es una especie magnífica. La verdad que sí bien resistente. Resistente a todo. Bueno, y aquí en el río voy a rellenar la caja de... la caja de croquetas. Ahorita les muestro porque necesito cargar el bulto. Está pesadillo. Pues si el señor pudo con dos y yo no pueda con uno, ¿verdad? El problema es que ya lo abrí. Es más difícil de cargar. Habrá que ver si el señor puede cargar un bulto y grabar video al mismo tiempo. Disculpe mi voz de... Mi voz del gallo Claudio pero todavía no me he curado bien. No me siento mal pero mi garganta no se ha recuperado. Vamos a ver. Está casi vacía. Y vine hace dos días. Ahí quedó. Claudia y Andrea. Ah, Claudia y Andrés. Forever porque lo dejó forever su anuncio. Está ahí quedó lleno. Y... Y algunas personas sugirieron que tal vez alguna persona se está llevando las croquetas de aquí para... Pues, no sé. No sé. Yo, como lo comenté hoy en el otro canal Aventuras Benji y sus amigos. Este se llama el otro canal. Pues comento que necesitamos confiar, amigos. ¿Qué tal si nadie confiar en nadie? Pues de por sí el mundo ya está bien podrido. Necesitamos confiar. Necesitamos confiar en las demás personas. Necesitamos confiar en cualquier cosa. En dejar un bulto a una persona. En ayudar a una persona. Hace el bien sin mirar a quién. O sea, ¿qué más da? Si se lo están llevando las croquetas pues no son para alimentarse ellos. Son para alimentar a algún animalito. Entonces, si alguna persona se las está llevando pues está bien que las aproveche. Bonitos que ya me conocen. Miren. Qué bueno que sí está el señor René porque le traje las pastillas para su perrito. Allá la estoy viendo. Es que como que la atropellaron o no sé pero ya tiene como unos cinco días de que pasó y no quería comer ni nada entonces por eso le traje el analgésico. Hola. Qué bueno chiquillos. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Se nos sacaron unos platitos. Espérame. ¿Qué pasa, enanos? No corran. No huyan. Traje comida, ya saben. Ya saben que traje comida y los demás los de René son bien desconfiados de no salen. Hola. Hola. Te amé, es muy importante para mí venir y quiero ganarme su confianza, amigos. Ya vamos a empezar las esterilizaciones. Cuando ella se deje agarrar un poquito más me la llevo a ella a esterilizar gracias a los que quisieron apoyar en algún momento. Ahora sí les vamos a pedir ayuda. También queremos llevar a la güerita, a la otra que tiene la señora Lupita y a la chatita. Entonces, necesitas ganar su confianza para llevártelos. No vayas así como que te los vas a llevar así de rápido. Ahí voy, ahí voy. Yo te doy de comer. Y le hablé a René. Le mandé un mensaje a René pero no me contestó. Venga. También quiero ganarme la confianza de estos enanos que no se dejaban agarrar la última vez pero ahí está. Ya, ya los pude agarrar. Ay, chiquita, no pasa nada. Cómele despacito. Pero estos canijos, miren, vente. Me encanta ese e-walk. Vente. Ven. Quiero ir allá pero ahorita le divito a René para poder darle su pastillita a la otra perrita. Ah, bueno, y como dije en el video anterior la señora que compró ahí sí se quiere quedar con la mamá pero necesita estar esterilizada, dijo. Apenas esterilizada pues ya sabe la bronca que se le avecina. Si yo les doy más no pasa nada. Vengan, hermanos. Si no está esterilizada es una bronca, amigos porque puede tener muchos perritos. Acá andan pero no me tienen muteando. René, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, ya se dejaron agarrar hasta los chiquitos. No, no he comido hoy. Ah, en la mañana. Oye, ¿no quiere engordar? ¿Tendrá parásitos a lo mejor? Bueno, aunque ya les desparasite ¿cómo está? ¿Y qué está recién ahí? Sí, sí. Se tardan, se tardan. No les quiere compartir. Eh, mira lo que te traje. Te traje salchichas y unas pastillas para la peludita. Para la peludita, ya está. Está analgésico desinflamatorio. A ver si acaso ahorita lo... Vamos a darle. A ver si se puede. A ver. Es muy arisca. Pero le aventamos la salchicha de lejos. A ver. Apenas acordaron esas otras. Ah, ¿por qué? ¿Y ya las desparasitaste? No, no les he echado nada. No, se me ha hecho un mirariscos. Es que quiero hacer un corral para separarlos que voy a atender. Pues sí. Nomás que no tengo material. ¿Qué es que necesitas? Una reja. Una reja pollera. Esa no es mía. Esa no es mía. Si no, ahí la se arreglara. No, no. Yo me las averigo. Yo me las averigo. Pero ¿cómo? Si ya se mueve más. Sí, pero es muy arisca. Sí. No, déjala. Sí, vamos a aventarla desde aquí. No, no. Así necesita... Ala, ya se hizo la peleadera ya. ¿Cómo se le echamos? Así, vamos a... Vamos a partir un pedacito. Vamos a entrar un pedacito a ver si quiere comérselo. ¿Sí que ya se ha comido? Le eché un pedazo de pollo y le estoy aventando comida y luego yo me retiro para poder a ver si come, pero luego van los otros cabrones y se lo comen. Sí, lo van a ver. Anda viendo de comida. Y así son los perros cuando están lastimados. Claro. ¿Eh? Claro. No, no, no. No se lo comió, corrió. Déjame la olla y para este lado. Y yo dije, ¿dónde chingó la encierra, hombre? Vente tú. Vente tú para acá. ¿Eh? Mira, mira, ahí va. Donde la tocó la salchicha. ¿Ni la tocó? Sí, la salchicha la tocó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí se la comió? No. No, no se la comió. O sea, la salchicha se la aventé y la tocó a la perra. Sí, sí, sí. No, pero anda bien a risca. O sea, el chiste es meterlo así, ¿verdad? Sí. No, pobre. Y no tengo... No, hombre, ahí guardamela, a ver cómo le hago yo para echárselas. Y es lo que estaba buscando yo. A lo mejor voy a buscar la manera de meterla ya. ¿Pero cómo le hacemos? ¿Con la comida? Con la comida, separarla. Porque eso, le has hecho comida buena y se marren con él. Sí, ya están aquí. A ver si vas a confiar en mi canijo, ¿verdad? Con la salchicha así. A ver, ten. Vas a comer, ten. No, este cabrón, sí, ten. Ten. O sea, ¿qué les hicieron para que no confíen? No, no, no están acostumbradas a la mano de uno. Mira. Ten. Ándale. Ten. Es que a mí me falta darles más cariño. Sí. A ver, falta tú. Para tú. Para tú. Para tú. Ten. Y eso que no las golpeo yo. Mira, mira, quiere salchicha. También quieres, ven. Vete. Bonita. Vete, bonita. Esta no la dejan que se metan. No la dejan. No la dejan, por eso anda arrisca. Aquí amaneció, allá debajo de aquel techo. Y en la mañana nomás la vieron los otros. Vámonos para allá. Ya le cayó, ya le vente un pedazo, le cayó en un lado y nomás lo lió y no se lo comió. No, son bien arriscas y cuando están golpeadas así son todos los perros. No dejes que los doblen. No. Y yo pensé que le íbamos a poder de la pasada. Vete, vete. Con un pedazo de pollo a ver si se puede. Ahí, no, pues. No, pero yo lo que quiero es aislarla. Me van a decir René Perros. Te sales tú y se van tres, cuatro, cinco, seis. Todos se van. Nada más la peludita. Hasta el río. La peludita no va. No, ahorita anda bien jodida. Cuando está buena sí se iban. Todos iban. Ese problema que luego se regresan solitos y por la calle. Sí, pero ni modo pues son riesgos. Son riesgos. Y es que son tan leales ellos no saben. No, ellos no saben. No, y por más que les devuelvo y les devuelvo no hacen caso. Ven. 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 Con comida, ¿verdad? Ahí va. No, ahí va. Es para que los retraten bien. Ven. Puedes estar comiendo todo el día. Nunca llena. Pobrecitos. Cuíbele. Pero bueno, ya se deja agarrar. Ahí va, ahí va. Aquí le puedo poner una correa y la metemos un poquito a la fuerza de la transportadora. A como empezó ahí va jalando. Sí. Y también estos, mira, ya es de perdido. Se dejan agarrar un poquito. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Los perros son muy dóciles y más cuando los empiezas a pulvertear. Sí. Le tienen miedo a los carros. Luego, luego, se dio, ahí los volteó así como con precaución. Y les ha enseñado bien a sus cachorros a no atravesarse. Sí, sí. Ya se están enseñando y oye en el ruido se van para los lados. Ey. Tienes que dejarlas comer. Mamá mala. Híjole, amigos, pues es una lástima invertir todo este tiempo porque sí me tarda unas tres horas en ir y venir en que no se haya dejado darle pastilla a la perrita de perdido para ayudarle un poco. no sé si alcanzaron a verla si estaba grabando o no de cómo perdón de cómo está lastimada de sus patitas pero bueno, dijo René que le iban a hacer una jaula que ahorita iba a la ferretería a comprar una tela para hacerle una jaulita y encerrarla y poderla atender poderle dar medicinas poderle dar comida y bueno qué raro huele no se hicieron ustedes, ¿verdad? Olió bien raro se me hace que si se hicieron o algo ahí está la la guarita esa es la que también nos vamos a llevar a esterilizar ya se deja agarrar hola ahí está la señora Lupita vamos a llegar ya te lo ganaron sí, ya le ganaron ya estás bien gordita ven para acá gordita ven para acá gordis gordis, gordis oye Lupita te iba a preguntar dime si me la llevo a esterilizar la puedo devolver aquí cuando ya esté esterilizada porque no tengo donde yo voy a ponerla sí ya que se deja agarrar me voy a traer la transportadora ay qué bonita sí, ya te voy a agarrar si, te vas a traer la transportadora y tú la metes y ya la subo yo y me la llevo al doctor la esterilizan a la cual la dejo uno o dos días en la pensión para que se cierre ¿cuánto cobrará por esterilizar la gatita? pues con el doctor que yo lo llevo y creo que me cobran unos mil pesos mil sí pero ahí en Cadereyta ya esterilizan gratis en el centro de en el antirrábico ajá pero si tienes que llevarlo hasta allá tú no tienes jaulita ni nada para llevarlo como va a seguir también el domingo sí, el domingo sí, no puedo está creciendo sí, yo sí está toda gordita sí, porque es gatita ¿verdad la que tienes? gatita sí, hay que llevarla a esterilizar también sí, eso por lo principal ya va para que no ande regando pues si no va a tener los perrillos sí, ven muy bien ahí va ya te dejaste agarrar muy bien ya, necesitamos esterilizarla ya ¿dices que los perros andan encima de allá? ya andan ahí mira ya viste ah, no te mandé una foto de la mañana ay, me llegaron más perrito quizás a ver a dónde vendrán escúchale tuve que ponernos acá otro acá uno negro de un ojo así bonito sí ay, no ya nada más me ven que abro y todos me están y por ti me esperan todos esperándote sí, ay no ya llegó mamá sí, le voy yo y lo primero de abrir la caja tengo que darles a comer estos ¿todavía tienes comida? ay, qué bonita mira, ya te caíste no, hombre ese perrito es bien bueno sí, este es bien ay, no es bien bueno yo la quiero mucho qué bonita y a lo mejor todavía es cachorro fíjate lo que estoy viendo no, no está en celo ahí se le ve su cosita que está chiquitilla y todavía tienes creo que te das sí, tengo unas pocas te doy la mitad de un bulto tráete uno para rellenarte te voy a poner por qué lo hago ah, mira pues te lo cambio bien y de aquí llegaron dos más estos dos ese no es el que ya estaba el caprecito no, este es otro otro es uno chiquitito es un cachorrito ¿esos son cachorritos? sí, este es un cachorrito este es chiquitito más chiquitos que ella sí, más chiquito que ella mira esa es la chaparra de allá arriba ah, sí esa viene a comer aquí conmigo este es otro nuevo ya nos vemos muchas gracias por todo lo que haces por los animalitos de verdad que sí todo se regresa en esta vida y a ti tú estás bendecida me quiere bastante yo la quiero mucho ya le digo a mi hija y me la gana de llevármela llévatela llévatela y cuando vengas la vas a tener que amarrar si te la llevas y cuando tú estés en tu casa ella no se va a ir de ahí porque siempre quiere estar contigo sí otros que te compres un carro y le traigas para allá y para acá un carrito de nieve le voy a comprar o un remolque a la moto y que se venga o le pones un casquito le voy a enseñar a ver cómo le voy a hacer para subirle a la moto le voy a enseñar nada más que pueda si tenga tiempo le voy a enseñar nos vemos vengo el fin de semana o el lunes a traerte más dale yo te aviso si no yo te voy a avisar si no estás no porque si no no se va a dejar no se va a dejar y luego no está los domingos ella no está hasta que yo no llegue quién sabe qué hará los domingos se va a echar novio se va a echar novio a la plaza nos vemos Lupita igual bye amigos este proceso se tenía que cumplir nunca nos pudimos haber llevado ese perrito desde la primera vez y por eso les decía ahorita ahora si ya vamos a empezar a esterilizar hay que esterilizarla a ella a la chatita a la pastor belga y a la otra blanquita que anda por aquí que también se deja agarrar que es la que la acaban de abandonar como un chihuahueño pero un poquito más grande que dice Lupita que todos los días viene a comer pero luego se regresa para acá no sabe a dónde pues las personas de esta otra tiendita que está como a 50 metros de la otra pues también los alimentan entonces también puede andar por aquí y bueno este vamos a nos quedó medio bulto de croquetas le dio todo medio bulto a la señora Lupita y vamos a a llegar con otras personas que están ahí que tienen muchos perritos ahorita vamos a ayudarles o a ver qué perrito nos encontramos en el camino vamos ahorita venía pensando que ya tengo dos vueltas que vengo aquí y no no encontramos a la a otra que es como blanco con café una perrita que siempre está que es media desconfiada y es la segunda vez que vengo y no la encuentro quién sabe que habrá sido de ella creo que esas personas están pescando mira amigos aquí es el lugar donde siempre he querido ayudarlos porque sé que tienen bastantes perritos ahorita había buenas personas cuando pasé pero ahora ya no veo a nadie ya casi me metí hasta acá qué tal buenas tardes oiga le puedo dejar algo de comida para los perritos tienes muchos verdad tienen muchos perritos como cuántos 7 u 8 perros yo los he visto bien flaquitos la vez pasada pues sí le dejé una muchacha unas cuantas pero tienes un carro de perritos mira los de ahí están están bien flacos los cuidan mucho de acá porque les cuidan bastante la salsa entonces ustedes los trajeron o llegaron ahí anda una perrilla y ahí nacieron y pues desapareció la perrilla la perrita y de ahí llenó y pues ahí anda otra perrita y ya ahí van a hacer más oye pero la perrita no era bueno bueno una negra sin cola se perdió quién sabe dónde se fue porque como era cruzadita a lo mejor alguien se la llevó sí y era de esos que nomás te cueste y ahí estaba esperando sin desgolar pero nomás salió el camino y se desapareció pero no no la encontraste atropellada está bien flaquillo está bien flaquillo no hombre así bueno pues aquí está difícil para darle de comer a tantos son muchos a las hembras hay que llevarlas esterilizar si no se van a hacer muchos o cuando lo que hace en celo hay que separarlas mi suegro lo que hace es le pone una vacuna o algo así una inyección para que no se embaracen para que no pegue pero pues es raro porque hay veces si pega como quiera y tienes muchas hembras nomás una nomás una hembra todos nomás dos machos pero tú sabes cuando entran en celo sabes cómo o no se les inflama ahí empiezan a tener encierrala no hombre aquí hay para cerrar bueno pues yo casi no estoy ahorita picando en la pizca de naranja y ya temprano pero ya terminando la pizca y me desatresco tú tienes que ir a trabajar todo el día bueno no pues ahí le dejo de comer poquito muchas gracias hasta luego y luego los de allá ya son otros bueno si se me ofrece sí claro que vengo para acá muchas gracias chino sí hasta luego a ver cómo salgo de aquí porque está bien enlodado amigos fíjense fíjense lo que lo que me está diciendo el chino y ya son personas bien agradecidas miren les está dando de comer no alcanzan a ver ustedes pero yo estoy viendo aquí por el espejo retrovisor que les está dando de comer y están bien flaquitos y le digo son tuyos todos llegaron solos y me dicen no llegó una perrita sola tuvo los perritos aquí y pues aquí se quedaron dice y la perrita desapareció y bueno pues si está difícil la situación pero andamos haciendo nuestra parte acuérdate de hacer la tuya cuando puedas si puedes ayudarnos donando si puedes ayudar a un refugio cerca de ti algún shelter alguna asociación alguna persona que esté haciendo o hacerla tú verdad tu parte lo que tú quieras ayudar acuérdate que dando like suscribiéndote compartiendo dejando un mensaje todo eso que ayuda nos ayuda bastante para que youtube nos sugiera a más personas que estén comprometidas con los animales como tú y como yo gracias por vernos gracias por todo el apoyo y hay demasiados perritos en la calle mira en este momento está pasando otro por ahí pero no se ven malas condiciones ni con un mal lenguaje corporal gracias por todo el apoyo en el canal un día lograremos poner un refugio cuando esté más sólido esto cuando por eso es bien importante compartir amigos y suscribirse el 80% de las personas que ven los videos no se suscriben porque quien sabe no les dieran el ojo o no quieren que el algoritmo de youtube les esté sugiriendo más de eso o no sé pero imagínense si si somos 100 mil y el 80% no se suscriben pues ya fuéramos medio millón verdad suscríbete es gratis y nos ayudas a seguir ayudando gracias al señor René que nos regaló unas naranjas deliciosas amigos orgánicas totalmente deliciosas gracias a la señora Lupita al señor Ciro al chino que acabamos de conocer ahorita a todos los que hacen algo por los animalitos son personas maravillosas héroes anónimos que están por todos lados escondidos ahí no se hacen públicos no le andan diciendo a nadie que hacen lo que pueden pero gracias a todos a ti también suscriptor gracias a ti gracias yo sé que muchos de aquí hacen su parte gracias a todos y nos vemos pronto en una aventura más del Benji que va dormido y sus amigos gracias a todos